El día de ayer, el exalcalde de García, Jaime Rodríguez Calderón, acudió a la Comisión Estatal Electoral para pedir la anuencia del registro como candidato independiente a la gubernatura del Estado. Llegó al recinto con las manos atadas, según dijo, para simbolizar la manera en que el gobierno tiene al pueblo. Aseguró que pese a las desigualdades que existen entre los candidatos independientes y los partidos políticos, confía en que la gente le brindará su apoyo. Los diputados no hicieron su trabajo bien, están atando a los ciudadanos, ni tendremos tiempos de televisión, de radio. Mientras el PAN y el PRI acumulan entre los dos más de 3.000 spots, nosotros tendremos 62 divididos entre todos los que queramos ser candidatos. Y eso es desigual, están ataron a los ciudadanos que quieren gobernar y es porque los políticos no quieren que los ciudadanos gobiernen.